Hola que tal muchachos mi nombre es Rinaldo y en esta ocasión voy a continuar con esta explicación de las zonas Anteriormente había hecho un video en el cual explicaba las formas de las zonas que podías utilizar En esta ocasión voy a explicarte donde se localiza Para este ejemplo estoy utilizando el datapack Asys para la crónica interlude Tu tendrás tu datapack sea cual sea, desarrollado en Java verdad, es un L2J el que tienes en tus manos Vas a buscar en la base de datos alguna tabla que se llame zones Normalmente se localiza en lo que es el game server, entras al game server, entras a data Luego te vas a alguna carpeta que veas por ahí que diga xml Seguidamente vas a buscar algo que tenga que ver con lo que estamos buscando En este caso existe una carpeta llamada zones xml Y dentro al menos aquí está clasificado por tipo de zona Aquí tenemos las arenas zones, que son las arenas de combate dentro del juego de Lineage Te repito, si estás utilizando algún otro datapack diferente de Asys Entonces tu labor será localizar este archivo o esta tabla Vas a ver algo similar a esto Luego tienen el tipo de zona, aquí todas son arenas zone Como puedes ver tienen diferentes tipos de formas En inglés shape traducido al español sería forma o figura Aquí tenemos tres cubo y tenemos un empoli Para entender un poquito mejor lo que te estoy diciendo Te recomiendo ver el tutorial en el cual hablo acerca de estas formas En la descripción del video te dejaré el enlace para que puedas verlo Te decía que el cuboid necesita dos puntos para ser trazado Como puedes ver aquí tenemos un nodo Se le dan las coordenadas x y y Luego tiene el siguiente nodo y se le dan las coordenadas x y y también Tiene dos nodos que de hecho son los necesarios para que tú puedas trazar una forma cuboid Y el spawn te dice que será en la siguiente localización Si el jugador llegara a morir dentro de esa zona Entonces el spawn correspondiente para cuando el de Top Village Será la siguiente coordenada en x, en y y en z Aquí han dejado un comentario para que puedas saber donde está localizada más o menos esa zona Esto realmente no tiene nada que ver, tú lo puedes borrar y no afecta en nada Pero es mejor dejar algo ahí como un indicio que tú sepas acerca de la zona Y te decía anteriormente que tienes que trazar un valor mínimo y máximo en z Este es el valor mínimo de z y este es el valor máximo de z Bien, aquí ya podemos traducir lo que he explicado en el video anterior Para que puedas entender cómo está hecha una zona Esto se cumple para las otras Vamos a ver otro tipo Por ejemplo este es el Hell Zone Como puedes ver es un Empoli Maneja esa forma Un Empoli, recordándote, necesita al menos tres nodos para poder ser trazado Por lo que aquí vemos el primer nodo, el segundo nodo, el tercer nodo y cuarto nodo Adicionalmente necesita un valor mínimo y máximo en z Con estos datos tú ya te puedes imaginar más o menos cómo está hecha la zona Y además conoces los valores respectivos Si esta información ha sido de tu utilidad No olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de Facebook Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme Si deseas hacer una donación estarás contribuyendo a mantener el canal También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas Bueno muchachos, nos vemos en la próxima